Bingo, bingo Bingo, bingo, bingo ¿Quién se te va a ganar? Bueno, mira pues que todos deben de tener las tablas listas Y su puestecito, porque sin puestos no se van a quedar, ¿oyeron? Hombre, marido, eso sí, Adriano Empiezo ligero a ver que ese bingo está muy demorado Pójame él No, no, no Va el primero Me voy con el trece Aquí están pa' que me enras No, es que se me va a bajar la mujer Deja la mujer pues Voy con el ocho Tómase un bizcocho No, no, no Si van a mamar tanto gallo, así no juego yo Ay, mero Con seriedad, con seriedad Por la D Me voy con el dos Aquí las tengo pa' Ah, es que este no va a dejar, hombre Adriana Denle una tabla a Miguel Angulo ¿Por qué no me chupa él? Bueno, bueno Me fui Por la B El diez Ay, mero Otra vez No, hombre, qué así no, hombre Deja la bulla cabezón No me crea tan Ah, usted es que no respeta Busque un burro No jodas, hombre Deja jugar el bingo Cójame él Ya tiene su tabla Valderrama ¿Usted por qué no melo? Otra vez Yo creo que quien va a ganar este bingo es modesto Sí, porque no se agarra de él Mejor dicho, eh ¿Quién es ese mamagallista? Nadie Joaquín Cójame el todo ¿Qué es el número, Gabriel? Pa' que no lo pierda, ¿oyó? Toma, se unta, Raúl No, no, no Entra, muchacho No, no, no 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 No Vamos viendo la izquierda ¿Quién es la bulla, Joaquín? Bingo, bingo, vamos a jugar Bingo, 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 que se lo irá a ganar Bingo, bingo, vamos a jugar Bingo, 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 que se lo irá a ganar ¡Bingo! ¡Júpermel! ¡Júpermel!